pero terminando de comer vía ya estás pensando en cena porque acuérdate que nosotros nos contamos sin cenar esa noche pero tú comiste ajá es que tú quieres que yo haga hay que buscar los cuartos de la cena parte a buscar los cuartos de la cena oye aquí no me vengas si no vienes con los cuartos de la cena oíste estamos esperando a vitaminas para que salga los motores para que una vuelta por ahí una coitina coitina y sábana y detrás me hicieron una motina en mi casa las toallas no llovieron ¿como una motina? si la mujer mía ahí ¿que paso? creo que no la comían ni nada eso es que cuando ya no comen quieren venir hay que meterle presión a uno y poner a uno rápido a mi nadie me pone rápido por eso yo no me he casado por eso yo estoy tranquilo ni yo ni me voy a pasar tampoco como veamos por asistir con nosotros mientras me estén dando que tome yo no me caso hoy estoy yo a ver que tumba cualquiera de lo que sea hoy estoy yo a ver que hasta la ujina de los pies hoy estoy yo a ver que si no estamos crazy loco oye esta me te pasa también y es dura bien yo tumba cualquiera que ellos hay en la calle una pistola ustedes en la calle hoy pagan por el cualquiera oye agarramos tumbamos lo que sea y lo empañamos vamos a comprar gente nos dan del toque oye agarramos vamos a hacer esta vuelta vamos a ver si vamos grande no 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 hay vitamina vamos a ver si vamos a hacer vitamina vamos a hacer esta vez no sabes de estas crisis que tenemos hay vitamina vamos a hacer no hay vitamina no hay vitamina ya porque vamos demasiado para esta puerta hay que buscar otro motor en la mano que paistamos mejor más puestos traigamos más carretera, más teléfono, más celulares no me he solido hay que buscar otro motor en la mano que va a ser temprano Venga, por ahí ya, porque tú sabes que ha pasado temprano. Sí, va a estar toda la cena hoy. Esta gente como que están durando mucho. ¿Y eso lleva la pistola? No, sí, ¿qué tú crees? Cuidado, se la agarran. Si no tiran a uno para adelante, porque hace un poquito esa vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Salen un poquito y baldete. Esa está si se presentirá ahí. No. ¡A los ríos! Me fui por aquí atrás. Fuera. Quiero. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Muy viejo qué pasó! ¡Venme la boca qué tiene! ¡Venme la boca! 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 ¡Esa agobera! ¡Yo te lo creo! ¡Venme la boca del tía! ¡Y no le has ahí! Vamos, yo me la tiro decentemente, lo meto para adentro y ya de nuevo, vale, quito todo. Ya, tú vas a irte a barra, no te dejes tu caña, cualquier cosa, rompa lo de una buena. No te dejes tu caña, no te dejes tu caña, rompa lo de una buena. ¡Dale! ¡Aquí! Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Sí, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Aquí estás? Unas aquí, pesamos. ¿Y el sistema de dos? El sistema de dos. El sistema de dos. ¡Eso es el sistema de dos! ¡Eso es el sistema de dos! ¡Oye, mira mi trabajo! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo te hago esto? ¡Mira, con tu mamá! ¡No, no tengo celulares! ¡Potéme los cuartos, que te sigo! ¡Potéme los cuartos, que te sigo! ¡Potéme los cuartos, que te sigo! ¡Potéme los cuartos! ¡No tengo celulares! ¡Que te sigo! ¡¡ Northern!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡A favor! Ya, pero este piso tiene un bajo a mierda, ¿verdad? ¡Cobre verdad! ¡Señor que la gana en el piso! ¡Ay, pantalón negro! ¡Ay, pantalón negro! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ey, loco! Comí una bermuda blanca, amarilla.